Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en este caso para hablar del próximo draft de la NBA Me lo han reclamado un poquito, me han dicho no has hablado mucho del draft esta temporada Y es cierto, la verdad, seguramente un poco porque la temporada ha sido bastante compleja y convulsionada Un poquito también porque capaz que este próximo draft no genera tanta expectativa Pero bueno, hoy justamente vamos a hablar un poco del draft porque no falta tanto Realmente faltan un par de meses nomás, el próximo mes de junio se llevará a cabo el draft de la NBA Así que vamos a hablar un poquito de todo esto respecto a como los especialistas, especialmente desde ESPN Están viendo el draft últimamente con mucha presencia francesa, algo de presencia española también Mucho europeo por ahí en la vuelta y mucho jugador muy interesante de los que vamos a hablar a continuación No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo Y como les digo, esto es el ranking de ESPN a día de hoy, más o menos como va la cosa Jonathan Giboney es el especialista número uno para mi gusto en temas de draft Es un crack realmente y sabe muchísimo de lo que habla y lee muy bien las situaciones evidentemente Dicho esto, faltando todavía varios meses, tres para ser más exactos, para el próximo draft Y diciendo además que se viene el March Madness, cosa bastante importante también Porque como dice por aquí, justo es de lo primero que dice Oficialmente la recta final para los equipos de balones, esto es profesional en todo el mundo Mientras que el March Madness está comenzando a calentarse en Estados Unidos Sí, la verdad que sí, puede cambiar la situación Estos próximos tres meses son los tres meses más claves de cara al próximo draft Pero más o menos podemos tener un pantallazo de por dónde van las cosas Y si bien es cierto que puede cambiar alguna cosita que otra En general la situación es la que es y eso no cambia tanto en líneas generales A lo mejor puede escalar tres, cuatro puestos, algunos puede bajar algunos lugares también Pero más o menos ya vamos viendo un pantallazo de lo que se viene A medida que las temporadas llegan a su fin, marzo será un mes crucial para los prospectos del draft 2024 Un par de jugadores franceses vuelven a reclamar los primeros puestos Rissager, que está muy bien obviamente Y Alexar, otro que la está rompiendo absolutamente toda Red Shepard se ha convertido rápidamente en un jugador interesante también Y ha subido bastante Dillingham también anda por ahí en la vuelta Bueno, vamos a hablar un poquito de todo esto a ver cómo está diagramado a día de hoy La situación de el draft Y en el número uno tiene a Rissager justamente Cosa que me parece bastante bien, la verdad Yo voy a ir opinando de lo que a mí me parece también Yo lo tendría a Azar, número uno Pero Rissager sería casi que el dos o el tres Por ahí andaría Pero vamos a ver que los franceses están muy fuertes, la verdad Muy fuertes porque ocupan la parte más alta de este mock draft Rissager que tiene, bueno, a día de hoy casi 19 años Está por cumplirlos Seis pies, diez pulgadas La verdad que alto jugador Bien versátil Ha tenido un febrero tranquilo debido a la ventana de selección de FIBA No ha jugado demasiado Además estuvo en la selección Pero se lesionó un poquito lamentablemente En realidad no fue una lesión, lesión Sino, bueno, lo pusieron ahí por protocolo de conmoción cerebral Ustedes cuando un jugador se golpea la cabeza Bueno, no puede seguir jugando evidentemente por precaución Tuvo esos temitas por allí lamentablemente Rissager Y tuvo que salir y no poder tener tantos minutos como uno podía llegar a esperar Pero es muy bueno Este chico es muy bueno Ya ha disputado 48 partidos esta temporada Y cuando todavía le quedan tres o cuatro meses intensos Este descanso, ese tramo más importante Podría acabar siendo una bendición para Rissager Que se encuentra en medio de una destacada campaña Promedia 20 puntos cada 40 minutos Tirando 46% es del triple Es alto, es grandote, es largo, es versátil Defiende bien, hace un poco de todo Rissager Es el alero perfecto Es ese jugador que por ahí Vamos a buscar cualquier equipo Que esté buscando algún jugador de rol Para poner al lado de la estrella que a ustedes les guste Bueno, ese justamente es Rissager Un jugador ideal para todo eso Así que es ahí hay que tener muy en cuenta Este, a ver, no digo que no se pueda convertir en una estrella Que sí que lo puede también En ese rol, digamos, puede ser también una estrella Puede ser también una estrella Pero este es un draft Por suerte, porque muchas veces vemos mucho draft Que bueno, tiene mucho talento Pero ese talento muchas veces descontrolado No sirve de mucho Por ahí no tiene tanto talento bruto este draft Pero sí que tiene varios jugadores Que pueden convertirse en jugadores de rol espectaculares Y Rissager es, pero ideal, totalmente ideal Es ese alero que cualquier equipo necesita siempre Para que le vaya bien Siempre necesitas un alero así de esas características Para que te vaya bien Y Rissager es eso básicamente Y lo hace muy bien Y reitero, podría igualmente ser una estrella de la NBA Porque tranquilamente podría ser un jugador Que promedie tranquilamente 22, 23 puntos Tirando espectacular desde el triple Y reboteando bien y defendiendo bien Rissager lo tiene todo, realmente lo tiene absolutamente todo Y el otro es Alexar El otro francés que también la rompe toda Es espectacular Un poco distintas características la verdad Porque Sar es un poco más alto Es más pivot, digamos Es más un 4-5 Alexar Rissager es más un 3-4 podríamos llegar a decir Pero Alexar también evidentemente que es muy bueno Y otro francés que ocupa los dos primeros lugares Básicamente es tan espectacular Francia dentro de unos años va a tener un equipo Que va a ser increíble Porque va a ser básicamente Rissager, Alexar, Wemba Llama O sea, hay 3 jugadores que son una barbaridad realmente Que son una barbaridad realmente Lo que pueden llegar a jugar Es un espectáculo la selección francesa De cara a lo que se viene El avance de los playoffs comenzará el viernes Para Sar y los Wildcats Hoy justamente Porque bueno, este informe es de ayer Quienes terminaron segundo Se la tabla nacional y se enfrentan a Tasmania Tercer cabeza de serie Una semifinal al mejor de 3 Sar está bien establecido en este momento Como uno de los principales candidatos Después de completar la temporada regular Con una serie productiva de juegos Ahora tendrá una excelente oportunidad De contribuir en juegos significativos En post temporada con equipos Lotería NBA Observando de cerca La ventaja de Sar es significativa Considerando sus dotes físicos potencial Para ser un excelente defensor Con espacio para crecer a la ofensiva Su consistencia como reboteador Y su capacidad para procesar la cancha A mayor velocidad Serán claves para mejorar Y adaptarse al nivel NBA Es un pivot Medio moderno Podríamos llegar a decir Con mucha velocidad Con mucha altura al mismo tiempo Que puede hacer un poquito de todo Que puede tapar La verdad que es alguien también Es impresionante Un poquito lo mismo, ¿no? No creo que vaya a ser una estrella De la NBA Alex Sar Pero puede ser un jugador Muy a tener en cuenta también Muy, muy, muy a tener en cuenta El tema es que no sé Qué equipo de esos de arriba Estará buscando algún jugador De esas características Porque eso Eso es lo que más Digamos Se me ocurre pensar Probablemente Wizards Wizards debería buscar a Alex Sar Puede ser, ¿no? Un defensor versátil Que corre a la cancha Para poner ahí al lado de Kuzma Al lado de Jordan Poole Al lado de Tayo Jones Podría ser, ¿no? Wizards yo creo que es el equipo Porque después Detroit Pivot ya tiene Después Spurs Pivot ya tiene Hornets incluso Pivot ya tiene El resto Bueno, Blazers también ya tiene O sea, me parece que Wizards Debería ser el indicado Para ir a buscar a Alex Sar Y estaría realmente muy bien Por otra parte Y esto me sorprende un poco A Dillingham lo tiene en tercero En este caso Esto me sorprende un poco La verdad Dillingham es un prospecto Un tanto pluralizador Entre los equipos de la NBA Pero es difícil discutir El poder de estrella Que ofrece en el draft Que carece gravemente De esa categoría Bueno, por ahí sí Dillingham es el que tiene Más potencial Digamos, el techo más alto Pero es el que tiene El piso más bajo También hay parecer Dentro de los que hay por allí En el top 10 O algo por el estilo Ha sido igual de agresivo Y efectivo Con la competencia de alto nivel De la SEC Logrando un gran desempeño En la recta final En varios juegos de Kentucky Para pasar De continuar siendo de la banca A ocasiones Tener una correa corta A veces, digamos El jugador Lo sacan mucho Porque es complicado Tiene a veces No sé cómo decirlo Pero es un jugador Muy de rachas Muy de momentos Muy de que a veces Está bien Pero que a veces Es un desastre absoluto O sea Es hábil obviamente Es astuto Como dice por allí Tiene creatividad Con los pases Con tiros Pero claro Eso también Al fin y al cabo A veces te da cosas Que por ahí no son tan positivas Eso de tener Esa astucia Esa creatividad Muchas veces te lleva A cometer pérdidas Muchas veces te lleva A cometer pases Demasiado arriesgados A complicar la cosa Y eso además Hay que sumarle El hecho de que No es muy alto 6-2 mide La verdad que yo no soy Muy fan sinceramente A mí los bases pequeños Así que Que no defienden mucho Y que en ataque Bueno Tienen su versatilidad Y eso Pero que tampoco son Super top En materia de 3 puntos De tiro de 3 puntos O sea No me convence de todo Yo soy de los que Acá dice Es un tanto polarizador Bueno Yo soy de los que Polarizan hacia abajo Digamos No soy muy fan De este chico Lo pondría un poco Más abajo La verdad Lo pondría quizás Top 10 Puede ser Puede ser Pero lo bajaría Unos escalones A día de hoy Para mí Para mí Pero bueno Aquí lo tiene en tercero Es impresionante Tiene un juego explosivo Evidentemente Evidentemente Tiene un juego espectacular Es super divertido de ver Es cierto Pero no sé yo Si es el juego Más eficiente Y ahí está la cuestión Básicamente A mí sinceramente Si es en materia de bases Un equipo que está buscando Un base Bueno A mí me gusta más Nicola Nicola Topic me gusta más La verdad Nicola Topic me gusta Bastante bastante más Creo que es un jugador Mucho más apto Es alto Para empezar A mí me gustan Los bases altos Que puedan ejercer también De buenos defensores Y que contra el que Queden emparejados Porque sabemos La NBA Te tiran un pick and roll Y te desemparejan Te desemparejan Completamente La situación defensiva Del equipo Que pueda quedar Emparejado Contra algún alero Eventualmente Y que pueda defenderlo Igual Y Topic Sí que puede hacer eso Topic continúa Recuperándose Igualmente Una lesión de rodillas Sufrida en enero Poco después De desmueves A la estrella roja A estas alturas Parece no tener prisa Por regresar Ya que el club Ha conseguido El primer puesto En la liga Y queda poco Por jugar En la Euroliga También Ha sido decepcionante Una perspectiva de evaluación No ver más de él Sí La verdad Una lástima Pero Topic Ya ha demostrado Lo suficiente En otoño Como para solidificar Este último tramo De la temporada Y el interés De los equipos De lotería Su tamaño Capacidad para creación De juego En última instancia Ayudan a diferenciarlo Pero con una eventual Fecha de regreso Probablemente a fines de marzo O principio de abril Los equipos También esperan Tener oportunidad De ver un poquito más De Nicola Topic De cara a lo que se viene Pero a mí me encanta Topic me encanta Me parece un jugador A tener muy en cuenta Yo sería el jugador Que elegiría Si soy San Antonio Nicola Topic Sería el jugador De San Antonio Obviamente Yo si fuera San Antonio Por ahí preferiría Buscar algo En materia de traspaso Preferiría ir a buscar No sé A Traian Que ya está más armado Y que ya viene Y que ya se hace como juega Pero si no van a hacer Nada de eso Topic Es sí o sí El jugador que yo iría a buscar Si fuera el equipo De San Antonio En este caso Por otra parte Shepard también anda por ahí Shepard se ha ganado También la admiración De todo el mundo Y ha subido un montón A pesar de que sigue saliendo De la banca Ha resultado imposible Mantener a Shepard Fuera de cancha En Kentucky Ha tenido varios momentos Emblemáticos Es un jugador Que tiene unos números Que son alucinantes Cuando uno ve Sus estadísticas avanzadas Son alucinantes También es increíble Es espectacular Lo que ha jugado Dicho esto También es un base medio bajito La verdad Es un base medio bajito Pero la verdad Que ha demostrado Ser un talento brutal También Los casatentos Regularmente expresan Preocupación Por las limitadas Condiciones físicas De jugadores de esta índole 6 pies 2 pulgadas Y 187 libras Es bajito No es muy alto Para la NBA Para la vida cotidiana Sí es una persona Bastante alta Pero para la NBA 6-2 es bajito Y lo que significa Su potencial defensivo Finalizador en NBA Y sí La verdad que sí Pero es cada vez más difícil De ignorar Que continúa avanzando Con su juego de pick and roll Combinado con su históricamente Excelente tiro de 3 puntos Él es sí que muy bueno De 3 puntos Y esto es importante También para un base A mí me gusta que los bases Tienen bien Para empezar También es cierto Entonces bueno Como que compensa Un poquito por el otro lado Es un jugador Que me deja dudas A mí también La verdad Me deja dudas Pero ha jugado increíble Es que es difícil Es difícil sacarlo de contexto Con lo bien que ha jugado Ha estado increíble últimamente Ha estado realmente increíble Últimamente Ha sido un espectáculo Entonces veremos Qué sucede Veremos qué pasa con él Pero sí Ha subido mucho Últimamente también Pero otra parte Buseles Uno bastante conocido Matías Buseles Evidentemente Jugador importante Jugador que bueno Está obviamente En el Ignite De la G League Buseles tuvo unas semanas Productivas Aprovechando más oportunidades Para mostrar la ofensiva Con Ronjolan Fuera de las canchas Ronjolan no va a volver Ya esta temporada Así que Buseles Se va a hacer cargo De la ofensiva del equipo Y ha demostrado Ser bastante capaz Ha bajado bastante La consideración Buseles estaba Candidateado para ser Pick número uno Del draft quizás O lo que sea Pero ha bajado Un poquito la verdad Dicho esto Sí que es cierto Que últimamente Se ha mantenido En estos puestos Más o menos Ahí me gusta Buseles Creo que Lo han criticado mucho Últimamente Y lo han bajado Más de la cuenta Para mi gusto Buseles para mí Debería ser top 5 Pero bueno Esto obviamente Es todo cuestión De opiniones Buseles tiene suficiente Tamaño Habilidad Para disparar Y ha despertado El interés Y ha logrado Algunos avances A la ofensiva Para mí el tema Con Buseles aquí Y es por lo que Yo lo pongo en top 5 Es porque es un jugador Que puede calzar De cualquier lado La verdad que Buseles Es un jugador Que puede hacer Un poco de todo Es alto Defensivamente Bueno Todavía no es super top Pero ha logrado Avances evidentemente Y está cada vez mejor Y con esa altura Realmente puede molestar Siendo alto Podés molestar Igual por más que Sobre todo Siendo un alero Un alero alto Podés ir ganando Enteros En materia defensiva Y podés molestar Igualmente Con brazos largos Robando pelota Haciendo un poquito de todo Ha ganado igualmente Un poquito en defensa También Ha estado mejorando Partido sí Partido también Y en ataque Obviamente es muy completo A mí me gusta Buseles Es una apuesta segura Creo además Creo que va a andar bien Porque la verdad Sinceramente Para mí A mí me encanta Shepard Lo he visto Y me ha encantado Lo que ha hecho Pero No sé Tengo mis dudas De Topic no tanto Pero de Dillingham también Tengo muchas dudas Para mí Buseles va a andar bien Para mí Buseles va a ser Un buen jugador de rol Por lo menos En la NBA Entonces Yo si necesitar Algún alero por allí Que es a día de hoy La verdad Es lo que más se busca Porque bases Que jueguen lindo Y que hagan muchos puntos Hay un lote en la NBA Los conseguí Los conseguí muy fácil Muy rápido Muy barato La verdad No son caros de hecho Te llevas Con alguna primera ronda Te llevas seguro Algún base Ni siquiera una primera ronda Muy buena Y hasta con segundas rondas Puedes conseguir jugadores Que tengan explosión Y metan puntos Siendo bases Pero un alero medio versátil Que pueda ser un poco de todo Eso es mucho más difícil De conseguir Y mucho más caro Entonces para mí Buseles Para mí Buseles Debería ser cuarto O algo así De momento Para mí Pero bueno La verdad Aquí lo tienen sexto En este caso Hay que decir también Que la Shilig Es más complicada Que el básquet colegial Creo yo Entonces A partir de esto También es un tema Tener en cuenta No es lo mismo Para Buseles Tienen que jugar En el Ignite Que para otros Tienen que jugar En básquet colegial No es lo mismo Evidentemente Es profesional La Shilig Es profesional Entonces Es bastante complicado Por otra parte Séptimo Cody Williams De Colorado Te puede recuperarse Un E15 de muñeca William tuvo un mes de febrero Difícil Se perdió juegos Debido a lesiones En ojo y tobillo Luchó contra algunos De los mejores competidores De los búfalos Que han enfrentado En el juego de pack 12 Williams debería regresar A la cancha de manera inminente Y todavía tiene trabajo Que hacer Pero bueno Se proyecta que esté por aquí Ha bajado un poco Lo habían puesto más arriba No hace tanto Y lo han bajado La verdad Que es un jugador Bastante completo A mí me gusta Cody Williams también Creo que también Es un jugador Que puede ser un jugador De rol impecable 6-8 19 años para él Hace un poquito De todo también Hace un poquito de todo William De Bessar Debería regresar A la cancha de manera inminente Todavía tiene trabajo Que hacer para calmar Las preocupaciones Sobre su juego ofensivo Y lo que proyecta Su rol de la NBA A corto plazo Jugar con una máscara Ha disminuido Parte de la agresividad Por el tema Justamente que comentaba Del ojo Evidentemente La confianza baja Son atributos importantes Considerando que su tiro En suspensión No se considera Una fortaleza Ha metido apenas 16 triples 18 juegos No está claro Que versión de William Veremos a futuro Pero es un jugador Como para moldear Y que puede estar bien también Es un buen defensor Y es un jugador Bastante versátil Este tipo de jugadores así Podés moldearlos De buena manera Tiene que tirar mejor Evidentemente Me parece bien Que esté séptimo Tercero para mí Era medio loco La verdad Nunca lo tuve tan arriba Séptimo me parece que está bien 7-8 Por ahí puede andar Cody William Es un jugador Bastante interesante De cara a lo que se viene Jacobi Walter Por otra parte Está octavo También en este caso Me parece correcto El valor de Walter Se ha mantenido estable Como uno de los mejores Lanzadores del draft Y entra a la liga Con un sentido pulido De cómo anotar Desde larga distancia Para su edad Todavía no hace más A nivel de Nevea Pero su capacidad Potencialmente de élite Para disparar en movimiento Y estirar defensas Junto con su competitividad Lo hacen muy interesante Walter no es muy buen Manejador de balón Y no ha demostrado Ser un defensor avanzado En esta etapa Pero lo que dependerá De él expandir su juego Y volverse más multidimensional Con el tiempo Pero considerando la importancia Nevea en tiros Y espacio para crecer defensivamente Es difícil ver a Walter Convirtiéndose en un colaborador Util en el futuro Incluso si desarrolla Una capacidad de autocreación Es fácil ver Es fácil verlo Como un colaborador Y estoy de acuerdo La verdad Estoy de acuerdo A mí sinceramente Lo del tema del tiro Me importa un poco menos La verdad Que no sea muy buen Manejador de balón Bueno Se parará en una esquina Y esperará que se la pasen Si el tipo Va bien por detrás De las cortinas Y todo eso Se va a ganar un lugar igual Hay un montón de jugadores Que no son tan buen Manejadores de balón Pero tirando muy bien Han hecho una carrera fantástica Pregúntale a Clay Thompson Si no A mí no me molesta tanto Ni me preocupa tanto El manejo de balón Aunque si lo puede pulir Eso obviamente Mejor que mejor Lo que más en este caso Me preocupa es la defensa Debería defender un poquito mejor Y eso si es importante Eso si es importante Que defienda un poco mejor Va a ser clave Para seguir puliendo Su juego en este caso Pero es un juego interesante También y es un gran tirador Los tiradores siempre En la NBA tienen lugar Siempre los tiradores En la NBA tienen lugar Así que este chico También lo va a tener por allí Por otra parte Bueno Ahora en este tramo Más o menos De los mock drafts De todos los mock drafts Se vienen unos cuantos pivots Muy parecidos todos Muy tradicionales todos Todos medio juntitos Lo que no sé bien yo Es que equipos Van a querer pivots De cara a lo que se viene Ahí sinceramente Tengo alguna duda más Porque cuando uno ve Los equipos que andan Por allí en la vuelta Vamos a ver el tema De cómo estarían ahora Uno ve por ejemplo Equipos que andan por allí Y equipos que van a andar Más o menos con Con picks Que anden por ahí En la vuelta New Orleans por ejemplo Se me ocurre Que podría llegar a ser Quizás New Orleans podría llevarse Un pivot Podría ser No lo sé Podría llegar a ser Uno de los que ande por ahí No sé Oklahoma podría llevarse Un pivot Hay mucho pivot Ahí en la vuelta No sé qué tantos equipos Van a querer pivots Tradicionales Y ahí está la cuestión No lo tengo muy claro La verdad Indiana capaz que busca algo Aunque bueno El pique es de Toronto Toronto podría llegar A buscar algo No lo sé No lo tengo muy claro Atlanta podría ser Chicago podría ser No lo sé Pero hay varios pivots Empezando por Donovan Klingan De Connecticut Que están por allí Tiene 20 años Es alto 7'2 Mide Ha estado bien últimamente Ha avanzado un poquito Ha estado realmente Cada vez mejor Está jugando mucho Por encima del aro Es decir Bajando al iups Reboteando bien Ha estado tirando mejor Incluso Por lo menos tiros libres Vieron que a los pivots A veces le cuesta un poquito Ha estado tirando un poco mejor Obviamente está pasando mejor la pelota Tiene ya Eso sí 20 años Es un jugador ya de una cierta edad No es tan jovencito No es de estos de apenas 18 años Y algo que tiene a esta altura O 19 recién cumplidos Tiene 20 años ya A esta altura Está un poquito más pulido Pero bueno Reitero No sé yo Quién querrá un pivot De esas características Por allí Será interesante Ver qué sucede Y ver cómo sigue jugando Ver cómo sigue jugando En el futuro A corto plazo Este chico Klingan De Connecticut Así que veremos Pero cualquiera que esté buscando Un pivot Reitero Pivot tradicional Pivot reboteador Pivot fuerte Pivot defensivo Etcétera En la salida En la salida de 10 rebotes Esa existencia En el concurso más reciente Mostró algunas formas sutiles En las que Salón Está mejorando A medida que avanza la temporada En defensa también Ha logrado avances significativos Es un jugador muy versátil Me gusta pila este chico Y es jovencito Yo creo que debería estar Un pelín más arriba Porque es muy bueno Es realmente muy bueno Aunque sí que es cierto Que ha perdido un poquito de tiro Últimamente está tirando Un poco peor Ha tirado 26% de triple Los últimos partidos Pero La verdad A ver Es un tipo que está jugando En Francia Y que tiene 18 años apenas La verdad Lo que ha mostrado Es espectacular Hasta ahora Lo que ha mostrado Es realmente espectacular Después habrá que ver Justamente como decíamos anteriormente Cómo termina la temporada Todo eso Pero lo que ha mostrado Hasta ahora Es increíble realmente Es increíble Jugar en Francia No es fácil Evidentemente Y realmente Realmente lo ha hecho De buena forma Realmente lo ha hecho De buena forma Habrá que ver Cómo sigue evolucionando Pero Los equipos Deberían verlo Muy de cerca Porque un 4 Reboteador Alto Mide 6'10 Apenas 18 años Que tiene potencial ofensivo Que últimamente Ha caído en su tiro Pero en general Ha tirado más o menos Decentemente Que pasa bien la pelota Que es inteligente Que rebotea O sea Lo tiene todo este chico Realmente lo tiene todo Por otra parte Bueno Otro pivot de los que le comento ¿No? Filipowski Este es un 4'5 Vamos perdón Más tirando 5 Creo yo en esta NBA De hoy día También Ha tenido una gran temporada Hasta ahora Y ha subido mucho Porque no estaba tan arriba La verdad Pero últimamente Ha subido bastante Y ya está en el puesto 11 Por allí Había estado alguna vez Un poquito más arriba Lo que sea Pero ha estado por allí Lo que les digo No encaja en todos los equipos Probablemente sea más adecuado Por un estilo Odialentado Medía cancha Y ritmo más lento Es un jugador pesado Es un pivot tradicional Digamos Pero sí que es cierto Que salía a tener en cuenta También Cualquiera que esté buscando Un pivot Que rebotee Que defienda Que haga un poquito de todo Esa típico pivot Bien tradicional Que no va a tener mucho tiro Evidentemente Que bien no va a tener mucho tiro Que atléticamente por ahí No es tan apto No es tan espectacular Pero que bueno Se puede mover bien Es un poquito más pesado Por ahí Pero bueno Pivot de toda la vida Filipowski también Otro de esos Que puede andar bastante bien Por otra parte Holland ha caído un montón Y sigue cayendo Y sigue cayendo Cada vez más Holland de la Ignite También O sea Sigue cayendo Y claro La lesión Peor todavía Ha caído más todavía La temporada de Holland Llegó a su fin Con una cirugía Para reparar Una rotura en el tendón Del pulgar derecho Que también lo mantuvo Fuera de los eventos De la Ignite En el All-Star Weekend Del mes pasado Terminará detrás de Hardy Como el segundo máximo Notor del equipo En la historia del programa Con 19,5 puntos por partido Y al mismo tiempo Llenará la hoja de estadísticas Con rebotes Asistencias Robos Bloqueos Pérdidas Los equipos de NBA Tendrán que lidiar Con el hecho De que la diferencia De puntos dentro y fuera Menos 8,8 por partido Según la base de datos Es la peor marca De la historia del Ignite Es un jugador Que tiene mucho talento Pero típico Que no marca mucho La diferencia Que ese talento Y esos puntos Que mete y todo eso No repercuten En victorias a veces La verdad es que El equipo estaba 4,25 con la alineación Si, la verdad que si Es un jugador muy a pulir Dicho esto Tiene 18 años apenas Tampoco se le puede caer tanto Bastante bueno ha sido Y no ha estado del todo mal Evidentemente Evidentemente El proceso Como dice por allí De Holland Será recordarle a los equipos Porque fue tan universalmente Elogiado anteriormente Y lo que puede llegar a ser El tema de claro El tiro no le ha caído Esta temporada tampoco Entonces se suma todo Metes todo en la coquetelera Es un jugador Joven Es un jugador Bueno Sin experiencia Es un jugador Que el tiro no le ha caído Que defensivamente Ha tenido sus momentos Que por ahí su equipo Le ha ido muy mal Y claro Iba a bajar Era evidente que iba a bajar Holland que estaba Para ser top 3 Ha caído un montón Todos los jugadores del Ignite Han caído un montón La verdad Por otra parte Netsch En este caso de Tennessee 6-6 Mide De los jugadores más grandes Del draft Hay alguno más grande Todavía entre los Entre los top 30 Digamos Pero Es de los más grandes Netsch igualmente Casi 23 años Continuando con su racha ofensiva Como uno de los mejores Anotadores del plan Estos universitario Destacando con una actuación De 39 puntos La semana pasada Contra Auburn Netsch Ha entrado en la conversión De lotería Con su ofensiva Versátil Consistencia Y competitividad Es poco probable Que alguna vez Agregue mucho valor A la defensiva Debido a su velocidad En pie Y su tamaño Posicional legítimo Al menos le da Una mejor oportunidad De ocultarse Defensivamente Si es necesario Tendrá 23 años A la noche Pero los equipos Necesitan ayuda inmediata En aleros Tendrán que pensar Mucho en lo que puede proporcionar Ya que ha demostrado Ser capaz de hacer Mucho más Que simplemente Espaciar la cancha Tirando Es un jugador Muy versátil A la ofensiva Y reitero Esos 23 años Digamos Es algo que te da La pauta De que puede competir De buena forma ya Está muy maduro La verdad A ver Es normal también Que el chico destaque Porque teniendo 23 años Jugando en el basquete colegial Destacas Destacas casi siempre Los jugadores Más o menos buenos Destacan casi siempre Seguramente que el techo Es más bajo Evidentemente Seguramente cualquiera De los que mencionamos Anteriormente Tienen mucho más desarrollo Por delante Y un techo mucho más alto Pero para algún equipo Necesite competir ya Que también los puede haber Porque seguramente Los puede haber Un Miami por ejemplo Que esté bien Un equipo como Filadelfia Un equipo de estos Que están por aquí en la vuelta Bueno Que quiera competir ya mismo Si La verdad que se lo puede llevar Este chico Y estaría muy bien Un New Orleans mismo Que yo le decía Un Chicago Un Atlanta Lo que sea Si Es un jugador que puede caer Bien en absolutamente Cualquier equipo Por otra parte Tenemos a Isaiah Collier Que en un momento Estuvo primero En este modo draft Pero ha caído muchísimo La verdad que ha caído muchísimo Salvo 4 victorias inesperadas En 4 días del torneo La temporada de USC Llegará a su fin La próxima semana Collier está jugando Su mejor baloncesto De la campaña Desde que regresó De una lesión a la mano Está lanzando el balón De manera más efectiva Reduciendo las pérdidas De balón Y viviendo la pintura Y en la línea de falta Debido a su estructura Y su explosivo primer paso Collier tiene mucho que ganar Con un final competitivo Ya que atreverá significativamente La tensión de NBA Cada vez que pise la cancha El potencial de tiro perimetral De Collier Es lo más importante Que los equipos de NBA Querrán controlar Ha tirado más o menos Muy regular Pero es un base Bastante inteligente Bastante pesado Bastante sólido A mí me hace acordar Un poco a Oladipo por ahí Cuando estaba sano Evidentemente Es interesante Collier Me gusta Me gusta un poco Me parece que es un jugador Que puede dar Bastantes cositas por allí Me parece que es un jugador Que hay que tener Bastante en cuenta también Que lamentablemente La lesión que tuvo Y bueno El equipo no le ha ido muy bien Lo que sea Ha hecho que baje mucho Pero Reitero Creo que nunca fue primero Porque en algún momento Lo habían puesto de número 1 Y todo Pero tampoco tan bajo Como 14 Yo creo que me gusta Un poco más de varios Que andan por ahí en la vuelta Y que hemos comentado anteriormente Sobre todo teniendo en cuenta El feed Collier tiene pinta Es un jugador que encaja Más o menos en cualquier lado Por ahí hay otros De los que hemos comentado Que quizás No tanto Pero bueno Veremos a ver Cómo le va Collier finalmente Por otra parte Zach Irie Uno bastante conocido La verdad Y de bastante Con bastante conocido De los más altos De este draft 7-4 Mide 22 años casi para él De los más grandes En edad también De los que están por aquí arriba No el más grande Hay varios más grandes Pero de los más grandes Igualmente Que están en el top 6-7 Entre los jugadores Con más edad Que van a estar en En este draft Y seguramente Dentro de los top 30 Creo que es el segundo Tercero más grande No va a salir Mucho más de ahí Una de las historias Más singulares A seguir en marzo Y en última instancia El draft será así Y puede anclar Una carrera profunda Del torneo de Peordio Y que equipos Considerarán que vale la pena Elegir su único Conjunto de fortalezas Es un jugador Muy puntual Digamos Es un tipo altísimo Que rebotea mucho Que obviamente Te da defensa Esonal Para equipos de juego De media cancha Sí Sí Evidentemente Para la NBA De hoy día No sé si es el jugador Era buscar Evidentemente la NBA Que te pide cada vez Más versatilidad Cada vez más tiro Cada vez Y la verdad que ED Igual no tiene Tanto todo eso La verdad que Igual no tiene Tanto todo eso Pero sí que Igualmente es un jugador Interesante Creo que yo Que esa es la palabra Que lo define Interesante Me gusta mucho Me va a gustar mucho Creo verlo Y me va a generar Mucha curiosidad Verlo A ver qué tal A ver qué onda Pero es interesante La verdad que ED es realmente Muy pero que Muy interesante El ritmo de los juegos NBA y el énfasis En el espacio En el enfrentamiento Ofensivo Lo convierte en un gusto Adquirido para algunos Debido a dudas Sobre qué tan bien Se traduce en un rol ampliado Esa es la cuestión Esa es la cuestión Pero bueno Veremos qué sucede con él Por otra parte Stefan Kastel En este caso 19 años para él 6-6 Un base escolta De Connecticut También en este caso Kastel se proyecta Bastante bien A la defensiva A nivel general Con un tamaño Proporcional Y agilidad lateral Que deberían permitirle Cambiar en el perímetro Y acorrar a los manejadores De balón Es un muy buen defensor Kastel es un muy buen defensor Los equipos de la NBA Tienen preguntas Sobre su juego ofensivo Que en última instancia Determinarán Qué tan alto Será seleccionado Ha tenido actuaciones Ofensivas raras La verdad Mucho mal partido A la ofensiva Ha tenido Mucho altibajo Pero mucho partido Especialmente malo Ha tenido Y eso obviamente Hace que los equipos Se pregunten Pero bueno Es un chico alto Puede tener buenos momentos Igualmente Creo que Como dice acá El proceso previo El draft será crucial Para que él disipe Las preocupaciones Sí O sea Si hace buenos entrenamientos Si tira bien Si sube un poquito En esa situación Los equipos Lo van a tener muy en cuenta Porque es un tipo Bastante alto Para jugar de base O de escolta Puede defender Varias posiciones Y es muy bueno Defensivamente Es muy alto Muy rápido Muy inteligente A la defensa El tema es el ataque Justamente Veremos si puede mejorar Un poquito de aquí A los entrenamientos Previos al draft Y a todo eso Como para convencer A alguien de que lo elija Evidentemente que alguien Lo va a elegir ¿No? ¿Pero qué tan arriba Pueda llegar a quedar? Bueno Depende mucho de eso Evidentemente Devin Carter Por otra parte Otro base escolta En este caso Mucho más bajito Mucho más bajito Carter es uno de los Quemazos subidos De este ciclo Hasta el momento Logrando una mejora Significativa Como tirador Y anotador general Lo que lo ha ayudado A realizar una campaña De calibre Totalmente estadounidense Y completar eso Con una aparición En el torneo En ese doble Sería la guinda Del pastel Algo en lo que Carter tendrá Una gran influencia En la forma En la que Providence Actualmente a la burbuja Termina la temporada De todos modos Hay un gran mercado En la NBA Para escoltas Combinados En su molde Que pueden realizar Tiros abiertos Defender Y forzar Un estilo de Básalo un cesto Inteligente Y ganador Como lo hace Carter Posicionándolo bien De cara a junio Es muy bueno Carter A mi me gusta Un montón Porque es ese típico Base escolta Que hace un poquito De todo Bien bidireccional Y que realmente Te va a dar En ambos costados De la cancha Un montón de cosas Porque tiene defensa Porque tiene ataque El problema Y lo que más me preocupa Básicamente a mi Es la altura Es bajo Es bajo Para hacer base Es bajo La verdad Para hacer base escolta Es bajo Por más que yo sé Que los bases En general No son tan alto Y todo Es bajo Y se le puede Te puede complicar Un poquito la vida La verdad Tener un base Así de bajo 6-3 No es especial Especial Especialmente bajo Pero si que es cierto Que eso a mi me deja Alguna que otra duda Estamos viendo una NBA Cada vez más versátil Justamente Y de gente Cada vez más grande Los bases Últimamente Son cada vez más altos También Estamos viendo eso Y eso puede llegar A preocupar un poquito Pero es un juego Interesante la verdad Y que ha jugado Muy bien últimamente También hay que decirlo todo 21,8 Va a entrar al draft Con 22 años Eso también es un tema El techo seguramente Es más bajo También al mismo tiempo Pero bueno Es un buen jugador También que te puede dar Un impacto bastante inmediato Por otra parte Taylor Smith Ha subido un poquito También También del Ignite En este caso Smith ha aprovechado El máximo su temporada Con el G-League Ignite Llegando a primera ronda Gracias a sus habilidades Como delantero Su puntuación todavía Depende en gran medida De calidad de los tiros Que tomen Y sus compañeros creen Para él Pero ha demostrado Que puede tener éxito En un rol simplificado Y hay lugar en la NBA Para delanteros Con tamaños Que puedan atrapar Y disparar Rebotear Y estar en el lugar Correcto a la defensiva Es una especie de No sé PJ Tucker Cuando PJ Tucker Era bueno Digamos Va a estar ahí paradito En una esquina Si lo dejan solo El triple lo va a meter Y después en defensa Va a hacer un montón de cosas Va a rebotear Va a poder defender Es alto Es largo Bueno defensivamente Es un jugador de rol interesante Es un jugador de rol interesante Se proyecta bastante claramente A siguiente nivel Como anotador Complementario Espaciador Un rol que tiene valor En la mayoría de equipos En todos diría En esta época de NBA Que estamos viviendo Reitero Son muy pesados Pero es la realidad Los equipos buscan como locos Buscan como locos Un Mikel Bridges Un Anunobi Un jugador de esas características Ese tipo de jugadores Son muy buscados realmente Son muy buscados Y Tyler Smith Es uno muy bueno Puede llegar a ser uno Muy muy bueno A decir verdad Pero otra parte Kevin McCuller De Kansas 1-2-3 De 23 años También de los más grandes En este caso Ha bajado un poquito Últimamente La excelente temporada De McCuller Se ha visto descarregada Por una lesión en la rodilla Cuando los jugadores Tienen lesiones en general Como quedan un pasito atrás Algunos Y empiezan a ver Con un poquito más de duda Lo hizo perderse Cuatro de los últimos seis partidos Todavía lidera A los doce grandes En anotaciones Permanece entre los diez primeros En rebotes y asistencias Y continúa siendo Uno de los mejores defensores Del juego universitario Lo que brinda Una versatilidad sobre ese Aliente Teniendo seis con siete pies Después de un comienzo De temporada El rojo vivo Está tirando peor de tres Y esto ha hecho Que baje un poquito Es como que Al principio Nadie lo tenía demasiado en cuenta Subido mucho Y últimamente está tirando peor Y los equipos Es como que miran Con otros ojos Pero es muy bueno El chico igualmente Defiende muy bien Y si puede Si puede tirar un poco mejor La verdad es que Puede hacerlo de gran manera También Si los equipos ven Que el tiro Porque a ver Malas rachas de tiro Tienen todos Todos Cualquier jugador Todos En algún momento Vos tomas Cualquier diez partidos ahí Y haces un promedio Y capaz que la racha No es la mejor Pero si los equipos Ven que ese tiro Puede llegar a volver A tener algo de consistencia Bueno es un juego Para tenerlo muy en cuenta Y que va a estar seguramente Bastante bastante arriba Incluso más arriba Que este puesto 19 En el que lo ponen Pero otra parte McCain en este caso También de Duke McCain ha realizado Algunas actuaciones importantes Y otras tranquilas Últimamente Y su mejor juego de la temporada Fue la explosión de 35 puntos En Florida State Si bien no está dotado Físicamente por los estándares En NBA El sentido del juego De McCain Y su capacidad Para disparar de tres Le dan la oportunidad De tener éxito a largo plazo Muy probablemente Como un guardia combinado Que puede batear como emergente En diferentes asignaciones Y hacer jugadas ganadoras Ha surgido como El mejor guardia de Duke En este momento Y si bien otro año de universidad Podría ser de una ayuda Tiene habilidades Para en última instancia Forjarse un papel útil En la NBA A corto plazo también Tiene 20 años Es un gran tirador Es un gran tirador Y la verdad es que Los tiradores Como les decía anteriormente Siempre tienen lugar En la NBA Ya vamos llegando Al puesto 20 Voy a ir más rapidito De aquí en más Por ejemplo Missy Puesto 21 De Bailor Un pivot Otro pivot tradicional Este más versátil Capaz a la hora De correr la cancha Mucho tiro tampoco tiene Pero sí que es cierto Que es más atlético Por allí más rápido A Missy No le han faltado Momentos explosivos Destacando su capacidad Para rematar efáticamente Por encima del arroyo Y al mismo tiempo Demostrando destellos Creando su propio tiro Ha sido efectivo A medida que avanza El juego de conferencia Menos un puñado de juegos Lo que le dio el impulso De cara a los juegos Más importantes de la temporada De Bailor Ya luciendo mejor De lo que se anuncia Ofensivamente Y la capacidad de Missy Para encontrar otra marcha Con su físico Y coincidencia defensiva Como reboteador Jugará un papel clave Muy clave En el éxito del equipo Y cómo se puede llegar De hecho A los playoffs también Ha sido inconsciente En esas áreas Que son cruciales Para su capacidad De contribuir Al principio de su carrera En la NBA Considerando probable Un papel incluso como titular Miren que curioso ¿No? Veremos a ver Qué sucede con él también Pero también Para cualquier equipo Que esté buscando algún pivot Así Hay mucho pivot Como decía Hay 4 o 5 pivots Por allí todos en la vuelta No exactamente iguales Pero medio parecidos Digamos No hay un Holmen No hay un buen Bayama Por ejemplo Son todos de características Medio parecidas Alguno más lento Un poco Alguno más rápido Alguno más atlético Alguno menos Pero son todos pivots Que van a ser buenos Defensivamente Van a ser buenos Para poner cortinas Para bajar el UPS Pero poquito más En ofensiva al menos Y en ataque bueno Alguno más rápido Alguno más lento En defensa Alguno más rápido Alguno más lento Pero por ahí anda la cosa Hay mucho pivot por allí Entre el puesto 10 Y el 20 En este caso Bobby Clinton Por otra parte Es el número 22 En este caso Temporada sólida En Australia 9 con 7 puntos 4 con 8 rebotes En 21 minutos por partido Lo que lo envía Lo que lo envía Al proceso previo al draft Aún necesitando En este caso A ver Se me perdió Se me perdió Se me perdió ¿Dónde está Clintman? Ah perdón Ahí Ahí está Lo que envía Clintman Al proceso previo al draft Aún necesitando Responder algunas preguntas Sobre su adaptación A largo plazo En la NBA Clintman es un jugador Interesante Hay que tener en cuenta Que los jugadores Que vienen de Australia En general Suelen andar bastante bien La liga australiana Es una liga de bastante nivel Y el hecho de meter 9 con 7 puntos 4 con 8 rebotes En la liga australiana Es un tema Es bastante Está bastante bien Al mismo tiempo Hay que decir que va a tener 21 años con el draft No es tan jovencito Los equipos tienen dudas Sobre consistencia Dureza La verdad es que sí Pero bueno Puede ser una opción Interesante De desarrollo Clintman Puede ser una herramienta Interesante Clintman Como para cualquier equipo Que esté buscando Un 2-3 Allí bastante alto Bastante alto Habrá que ver Cómo lo hacen los entrenamientos También para ver Si Clintman puede dejar Buenas sensaciones O no Veremos qué sucede Finalmente con él Johnny Murphy Por otra parte Un 2-3 de Kansas En este caso 6-9 Bastante alto Bastante alto Ha mejorado mucho Últimamente también Al asumir un papel Fundamental para Kansas Hacerlo de manera competente Se ha convertido En un candidato De sorpresa único Brindándole a Jacob La habilidad De que tanto necesitan Con un buen sentido De su papel Como delantero energético Sin balón Y una base sólida Como titular Hay mucho que agradar Al proyectar a Forfi Quien acaba de cumplir 19 años Como un jugador De rotación A largo plazo Necesitará reforzar La defensa Donde tendrá que jugar Con su esbelta estructura Pero ha hecho un excelente Trabajo limitando errores Y haciendo contribuciones ganadoras Desde que pasó a ser titular En enero La verdad que sí Ha subido mucho Es un jugador bastante versátil Tendrá que defender Un poquito mejor Evidentemente Lo ven que es flaquito Todo Pero es un juego interesante A tener en cuenta La verdad también Por otra parte Ryan Don Un 3-4 de Virginia Bueno 6-8 mide 21 años también Ha bajado un pelín quizás El curso de Don Será interesante Prueba de fuego Para detrame la posición De los ejecutivos En medio de explosión Ofensiva de NBA Que se ha visto romper Récords de anotación Anualmente Es inequívocamente Mejor defensor De baloncesto universitario Pero Don No ha dado el paso adelante Que muchos esperaban Que eran el otro extremo De la cancha Es interesante también Es interesante también Es el mejor Los equipos que presiden Un perro de presa Digamos por decirlo De alguna manera Va a estar muy bien Seguramente Pero la ofensiva No ha funcionado La ofensiva no ha funcionado La verdad es que 7-32 de campo 53% de tiros libres Es una alarma Y una bandera roja fuerte La verdad Muy fuerte Pero bueno Que se yo Necesitará demostrar Un poco más Quizás en materia de tiro Tiene 21 años Ya a esta altura No sé Me deja dudas No es el prototipo De jugar que a mi me gusta La verdad tampoco Los jugadores que no tiran A día a día en la NBA Salvo que seas pivot Lo tenés complicado Pero bueno Algún equipo que precise Reitero Algún perro de presa Por allí como para tener No está mal tampoco Es un especialista defensivo Muy pero que muy bueno Un Vanderbilt Podríamos decirlo de alguna manera Un poco más corpulento Un poco más corpulento Quizás Pero algo así Pero no es el prototipo De jugar que a mi me encanta Debo reconocer Y 25 Y aquí es interesante Viene Juan Núñez El español En este caso Dicen por allí Estaba 28 antes Lo subieron un par de clasificaciones Núñez no ha mostrado signos De desalegación A medida que avanza la temporada Y continúa reivindicando Su reclamo Como el mejor pasador En este draft Miren ustedes Que lindo elogio Para Núñez El mejor pasador En este draft Basándose en la forma En la que puede manipular Las defensas con lecturas De picanrol de alto nivel No muchos jugadores de NBA Muestran el tipo de visión Y creatividad Que tiene él con el balón Lo que ha combinado muy bien Al lograr avances reales Con su capacidad De finalización Defensa y anotación En un equipo competitivo Que ha ganado bastantes juegos Eurocopa Bebe Alemana Ha ganado Partido es la verdad Y lo ha hecho bien No sé por qué dice NBA Acá se Ese es problema de traducción Perdónenme Pero es problema de traducción Que no muchos jugadores de NBA Han mostrado eso Ese tipo de De comportamiento Y que ha ganado partidos En Europa y Alemania Es lo que dice básicamente La Falta de explosividad De Núñez Y sus veloces tiros en salto 31% de 3 64 Lo convierte en una situación Adecuada para la mayoría De equipos de NBA Pero viene con flexibilidad Adicional Que posiblemente De estar escondido En un equipo de la liga El próximo año Lo que podría ser intrigante Para los muchos equipos Que tienen múltiples selecciones Y no está mal visto la verdad A mí me gusta mucho Núñez Tiene sí que mejorar El tiro un poco evidentemente Porque 31% de 3 64 de niña de tiro libre Para un base Es Medio banderita roja También la verdad Las cosas como son Es muy poco Es muy poco Pero si logra mejorar No hace falta que sea un especialista Desde el triple Si logra mejorar el 71% A un 36, 37 Algo así 35 aunque sea Bueno La verdad que cambia la cosa Ese 64 Si lo pasa a un 74% Bueno No estaría mal evidentemente Tiene que mejorar un poquito en eso Pero después Es probablemente El mejor pasador del draft Es un poco incógnita Para mí me gustó Juan Núñez Igualmente Porque no sé yo Cómo se va a adaptar A la NBA Porque no es tan alto Porque no tira especialmente bien Defensivamente Más o menos No es malo Pero Tengo dudas la verdad Me gusta Me gusta Pero tengo dudas Ojalá que lo puedan pulir bien Y ojalá que llegue a un equipo Que le pueda dar confianza Y pueda él Desarrollarse de la mejor manera Será interesante eso ¿No? Será interesante eso Pero habrá que ver Qué termina sucediendo Con Juan Núñez De cara a lo que se viene Pero ha subido mucho en el draft Lo están viendo con buenos ojos Y a ver El hecho de ser el mejor pasador del draft No es poca cosa Igualmente Es un montón Es un montón Ser el mejor pasador del draft Así que es muy interesante Igualmente la situación Con Juan Núñez Dicho esto Era un top 25 Que hizo ESPN aquí Y vieron ustedes Que el que no está Es Almanza Ha caído mucho Almanza Que llegó a estar ahí Peleando el décimo lugar Y ya no está Es bien curioso Como ha caído Una lástima Realmente Una lástima Pero ha caído un poco Habrá que ver Si en los próximos Si en los próximos Moddrafts O lo que sea O como lo ven los equipos Lo que sea Será interesante Será interesante Pero bueno Reitero Almanza no está Y es todo un tema La verdad Una pena Una pena Porque yo creo que merecía Estar allí arriba Así que veremos Qué sucede con él finalmente Obviamente tampoco está Brony Que es alguien Por que me preguntan bastante Bueno Brony no No sé qué pasará En el próximo draft Pero el draft Este Moddraft Digamos lo hacen por talento Y Brony no está ahí Brony no es uno de los 25 mejores Jugadores del próximo draft O al menos no por talento Capaz que alguien lo elige Con la expectativa De llevarse a Lebron No lo sé Pero por talento no es Por talento Top 25 del draft No está Así que bueno Por eso básicamente No lo ponen aquí Así que Bueno hasta aquí el video Quedó largo Quedó mucho más largo De lo que yo esperaba La verdad Sepan disculpar Si les gustó el video Como siempre Like, suscripción, campanita Ayuda, verdad Un montonazo Muchas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y obviamente nos vemos La próxima Chau Chau